Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca, donde exploramos algunos de los casos más oscuros, intrigantes y misteriosos de la criminología. Hoy, nos sumergimos en una de las desapariciones más desconcertantes de la historia reciente, el caso de Brian Sather, un joven estudiante de medicina que aparentemente se desvaneció sin dejar rastro en la madrugada del 1 de abril de 2006 en Columbus, Ohio. Un caso que, hasta el día de hoy, sigue sin respuestas claras y con numerosas teorías en torno a lo sucedido. Brian Sather, un estudiante universitario de 27 años, fue visto por última vez en el Aglituna Salona, un bar de su ciudad. Lo que hace este caso particularmente misterioso es que las cámaras de seguridad captaron a Brian entrando al bar, pero nunca se le vio salir. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Desapareció voluntariamente? ¿Fue víctima de un trágico accidente o de algo más siniestro? A pesar de los extensos esfuerzos de las autoridades, familiares y amigos, no ha habido ninguna pista sólida que explique qué ocurrió con Brian. Las teorías van desde una desaparición planeada, un accidente, hasta un acto criminal, pero ninguna ha sido confirmada hasta ahora. Este caso ha dejado una huella profunda en la comunidad y ha generado numerosas investigaciones a lo largo de los años, pero, al igual que el propio Brian, las respuestas parecen haber desaparecido en el aire. En este episodio, desglosaremos los hechos, analizaremos las teorías más populares y exploraremos las posibles respuestas detrás de la misteriosa desaparición de Brian Saffer. Acompáñanos mientras intentamos descubrir qué ocurrió realmente aquella fatídica noche de abril. ¿Estás preparado? Comenzamos. Clasificación, desaparición misteriosa. Características, sin pruebas concluyentes, cámaras de seguridad sin captar su salida del lugar. Número de víctimas, 1, desaparición de Brian Saffer. Fecha del crimen, 1 de abril de 2006. Fecha de detención, casos sin resolver. Fecha de nacimiento, 25 de febrero de 1979. Víctimas, Brian Saffer. Método del crimen, desaparición. Columbus, Ohio, Estados Unidos. Estado, caso sin resolver. El misterioso caso de Brian Saffer. El 1 de abril de 2006, Brian Saffer, un joven estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio, desapareció de manera inexplicable. La última vez que se le vio con vida fue a través de las cámaras de seguridad del Aglit una salona, un bar en el que se encontraba celebrando el comienzo de las vacaciones de primavera junto a unos amigos. Lo que ha dejado perpleja a la policía, a la comunidad y al público en general es que Brian fue captado entrando al bar, pero nunca fue visto saliendo. Lo que generó una serie de preguntas sin respuesta y convirtió su desaparición en uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente. El perfil de Brian Saffer. Brian Saffer nació el 25 de febrero de 1979 y fue criado en Pickerington, Ohio, una ciudad en las afueras de Columbus. Descrito como un joven carismático, inteligente y amante de la música, Brian soñaba con combinar su pasión por el rock con su carrera en la medicina. Aunque era estudiante de medicina, muchos de sus amigos mencionaron que Brian hablaba con frecuencia de dejar los estudios para dedicarse a la música a tiempo completo, lo que hacía que algunas personas pensaran que él no estaba completamente satisfecho con su trayectoria profesional. Brian tenía una relación sentimental con su novia, Alexis Waggoner, con quien planeaba irse de vacaciones a Miami pocos días después de su desaparición. La relación entre ambos parecía sólida, y Alexis esperaba que durante el viaje Brian le propusiera matrimonio. Todo parecía ir bien en la vida de Brian, aunque se rumoreaba que la reciente muerte de su madre a causa de un cáncer podría haberle afectado profundamente, aumentando su estación de estrés emocional. La noche de la desaparición. La noche del viernes 31 de marzo de 2006, Brian decidió salir con su amigo William Clint, florence para celebrar el inicio de las vacaciones de primavera. Esa noche, visitaron varios bares en la zona de South Campus Gateway en Columbus, terminando en el Aglituna Salona, un bar popular entre los estudiantes. Brian fue visto por última vez alrededor de la 1 y 55 de la madrugada del 1 de abril. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando al bar, pero lo extraño es que no hay imágenes de él saliendo, a pesar de que las cámaras vigilaban la entrada principal y las escaleras mecánicas que conducían al bar. En un momento de la noche, Brian se separó de sus amigos y desapareció. Su novia, Alexis, intentó llamarlo varias veces al día siguiente, pero todas las llamadas fueron desviadas al buzón de voz. Ella asumió inicialmente que Brian se encontraba descansando de la noche anterior, pero a medida que pasaban las horas, la preocupación comenzó a crecer. La investigación inicial. El 3 de abril de 2006, cuando Brian no se presentó en el vuelo a Miami que tenía programado con Alexis, la alarma fue definitiva. Inmediatamente, la policía comenzó a investigar su desaparición, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad en el Aglituna Salona y entrevistando a todos los presentes esa noche, incluyendo a su amigo Clint y a Meredith Reet, una amiga que se había unido a ellos más tarde esa noche. Las imágenes de las cámaras mostraron a Brian, Clint y Meredith subiendo las escaleras mecánicas hacia el bar alrededor de la 1 y 15 de la madrugada. Más tarde, Brian fue captado hablando brevemente con dos mujeres cerca de la entrada del bar a las 1 y 55 de la madrugada, antes de volver hacia adentro. Esa fue la última vez que se le vio. Aunque las cámaras de seguridad cubrían la entrada principal, no hay ninguna grabación de Brian saliendo del bar, lo que llevó a la especulación de que pudo haber usado una salida trasera o de emergencia, pero ninguna de las cámaras cercanas captó su imagen. El caso se volvió aún más extraño cuando la policía determinó que las salidas traseras del bar llevaban a zonas de construcción inseguras, lo que hace improbable que Brian hubiera salido por allí sin sufrir algún tipo de accidente o haber sido visto. A pesar de peinar toda la zona, incluyendo alcantarillas cercanas, ríos y edificios en construcción, no se encontró ningún rastro de Brian. Las primeras teorías A medida que la investigación avanzaba, surgieron diversas teorías sobre lo que podría haberle ocurrido a Brian. A continuación, algunas de las principales. Desaparición voluntaria Una de las teorías iniciales fue que Brian había decidido desaparecer voluntariamente, tal vez debido al impacto emocional de la reciente muerte de su madre. Algunos especularon que Brian podría haber abandonado su vida para empezar de nuevo en otro lugar, alimentado por su descontento con la medicina y su amor por la música. Sin embargo, sus amigos y familiares rechazaron esta teoría, argumentando que Brian no habría dejado a su novia Alexis, a quien parecía amar profundamente. Accidente Otra teoría es que Brian podría haber sufrido un accidente después de salir del bar, tal vez al caer en una de las zonas de construcción cercanas o al ser arrollado por un vehículo. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y la minuciosa búsqueda que realizaron las autoridades en los alrededores hacen que, esta hipótesis pierda fuerza. Secuestro o acto criminal Algunos investigadores y teóricos han planteado la posibilidad de que Brian haya sido víctima de un acto criminal. Tal vez un secuestro o un asesinato. La idea de que Brian pudiera haber sido atraído fuera del bar por una persona desconocida y luego secuestrado, es otra línea de investigación, aunque no hay evidencia directa que respalde esta teoría. La falta de respuestas A medida que pasaban las semanas, las pistas sobre el paradero de Brian Schaffer se volvieron cada vez más escasas. Su desaparición siguió siendo un enigma, y a pesar de los esfuerzos de la policía, los medios de comunicación y sus seres queridos, el caso permaneció sin resolver. La comunidad de Columbus se sintió profundamente impactada por este misterio, y la historia de Brian capturó la atención del público nacional. Los investigadores siguieron diferentes líneas de investigación, pero ninguna llevó a respuestas concluyentes. El teléfono de Brian no volvió a encenderse. Sus tarjetas de crédito no fueron utilizadas y no hubo ninguna señal de su paradero. Las teorías y el misterio se profundizan. A medida que la investigación continuaba y no surgían nuevas pistas, la desaparición de Brian Schaffer se convirtió en un tema de interés no solo para los medios, sino también para la comunidad en línea de detectives aficionados. Las teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido se multiplicaron, y algunos de los detalles más enigmáticos comenzaron a captar la atención del público. A continuación, exploramos algunas de las teorías y elementos clave que siguen alimentando el misterio. Teoría 1, el escape perfecto. Una de las teorías más persistentes es que Brian Schaffer pudo haber orquestado su propia desaparición. Aquellos que apoyan esta teoría señalan algunos factores importantes. Estado emocional, la reciente muerte de su madre debido al cáncer pudo haber afectado gravemente a Brian. Aunque parecía seguir adelante con su vida, es posible que estuviera sufriendo una crisis emocional interna. Algunas personas cercanas a él mencionaron que no parecía tan entusiasmado con la medicina como antes, y que tal vez estaba buscando una forma de cambiar su vida de manera drástica. Salida oculta, aunque las cámaras de seguridad no captaron a Brian saliendo del bar, algunos sugieren que pudo haber encontrado una manera de salir sin ser visto, tal vez a través de una puerta lateral o una salida de emergencia. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que apoyen esta idea, ya que la mayoría de las salidas estaban cubiertas por cámaras o llevaban a zonas peligrosas. Desaparición planeada. Los defensores de esta teoría sugieren que Brian pudo haber planeado su desaparición con anticipación. Quizás había ahorrado dinero y organizado todo para escapar y empezar una nueva vida en otro lugar. Algunos señalaron su amor por la música y la posibilidad de que quisiera dedicarse a ella en lugar de continuar con la medicina. Sin embargo, esta teoría no explica por qué Brian habría dejado atrás a su novia Alexis, con quien tenía planes de futuro, ni por qué nunca se ha encontrado ninguna evidencia de que esté vivo. Teoría 2. Secuestro o asesinato. Otra teoría es que Brian pudo haber sido víctima de un crimen, tal vez secuestrado o asesinado después de salir del bar. Algunos elementos que apoyan esta teoría incluyen. Zona peligrosa. El área alrededor del Aglituna Salona no era conocida por ser completamente segura. Las calles cercanas a la universidad tenían su cuota de incidentes criminales. Y algunos especulan que Brian pudo haber sido secuestrado o asesinado poco después de salir del bar. Si es que logró salir sin ser captado por las cámaras. Falta de testigos. A pesar de que la zona estaba llena de estudiantes y otras personas esa noche, nadie reportó haber visto a Brian después de las 2 de la madrugada. Esto podría sugerir que fue llevado a la fuerza o que fue abordado por alguien que lo conocía. Lo que explica por qué nadie notó nada extraño. El factor Clint Florence. Una pieza clave en el misterio de la desaparición de Brian es el papel de su amigo Clint Florence. Clint fue la última persona que estuvo con Brian antes de su desaparición. Y aunque cooperó inicialmente con la investigación, se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Lo que levantó sospechas en algunos sectores. Clint nunca ha sido acusado de ningún crimen. Pero su negativa a seguir cooperando completamente ha dejado abiertas muchas preguntas sobre su posible implicación en el caso. Teoría 3, el de Smile Face Killer. Una teoría particularmente siniestra que surgió años después de la desaparición de Brian es la que lo vincula con el supuesto Smile Face Killer. Una teoría creada por dos detectives retirados que creen que una red de asesinos en serie está detrás de la desaparición de decenas de hombres jóvenes en ciudades universitarias a lo largo de Estados Unidos. Según esta teoría, los asesinos secuestran y matan a hombres, arrojando sus cuerpos en ríos o lagos cercanos. Y luego pintan una cara sonriente cerca del lugar donde se encuentra el cuerpo. Aunque no se ha encontrado ninguna evidencia directa que conecte a Brian con el de Smile Face Killer, algunos creen que su desaparición encaja con el patrón de otras víctimas, un joven, en un área universitaria. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por las autoridades y los expertos en criminología, que creen que muchos de los casos que se atribuyen al de Smile Face Killer son en realidad accidentes o casos aislados. Teoría 4, accidente en la zona de construcción. Una de las teorías más plausibles es que Brian pudo haber salido del bar por una salida no cubierta por las cámaras y haber caído en una zona de construcción cercana. El Aglituna Salona estaba ubicado en una zona en desarrollo, con varias áreas de construcción peligrosas cerca. Es posible que, en estado de ebriedad o desorientado, Brian se haya caído en una de estas áreas y no haya podido pedir ayuda. Sin embargo, esta teoría tiene sus fallos. Las autoridades revisaron exhaustivamente las zonas de construcción cercanas, e incluso se realizaron búsquedas intensivas en los días y semanas posteriores a la desaparición de Brian. No se encontró ninguna evidencia de que su cuerpo estuviera en esas áreas, lo que hace que esta teoría sea menos probable. El misterioso uso del celular Un detalle que añadió aún más intriga al caso fue que, días después de la desaparición de Brian, su teléfono celular pareció conectarse brevemente a una torre de telefonía móvil cerca de Columbus. Aunque esto podría haberse debido a un mal funcionamiento técnico o a un retraso en el procesamiento de datos, algunas personas interpretaron esto como una señal de que Brian todavía estaba vivo y que había utilizado su teléfono. Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna otra evidencia que respaldara esta posibilidad, y el teléfono de Brian nunca volvió a activarse. El trágico final del padre de Brian Uno de los aspectos más trágicos del caso de Brian Saffer fue lo que le sucedió a su padre, Randy Saffer. Randy se convirtió en el principal defensor de la búsqueda de su hijo, trabajando incansablemente para encontrar pistas y mantenerse en contacto con las autoridades. Lamentablemente, en 2008, Randy murió en un accidente cuando una tormenta derribó un árbol sobre su casa. Muchos consideraron este evento como una tragedia adicional a la ya devastadora desaparición de Brian. Después de la muerte de Randy, algunos teóricos conspirativos especularon que su muerte no fue un accidente, sino un intento de alguien de encubrir lo que realmente le sucedió a Brian. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta teoría, y las autoridades consideraron la muerte de Randy como un accidente. La búsqueda incansable y el impacto en la cultura popular La desaparición de Brian Saffer no solo dejó a su familia y amigos devastados, sino que también capturó la atención de la nación. Los medios de comunicación siguieron el caso de cerca, mientras que la comunidad en línea y los aficionados al true crime comenzaron a compartir teorías y analizar cada detalle. A lo largo de los años, la investigación continuó, pero sin grandes avances, manteniendo el caso en un estado perpetuo de incertidumbre. La búsqueda y los esfuerzos continuos A pesar de los numerosos esfuerzos por parte de las autoridades y la familia de Brian, la búsqueda del joven no ha arrojado resultados. Durante las primeras semanas tras su desaparición, la policía peinó exhaustivamente las áreas circundantes. Incluyendo parques, ríos, lagos y áreas de construcción. Equipos de buceo registraron el río Lentani, cercano al campus de la Universidad Estatal de Ohio, pero no encontraron rastros de Brian. Los equipos de búsqueda también utilizaron perros rastreadores y helicópteros equipados con tecnología infrarroja, para tratar de localizar cualquier pista que pudiera llevar a Brian. Sin embargo, todo esto fue en vano. Las redes sociales jugaron un papel importante en la búsqueda, ya que los amigos de Brian y miembros de la comunidad de Columbus organizaron eventos y campañas en línea para tratar de difundir información y generar pistas, pero estas acciones tampoco lograron avances significativos. El hecho de que Brian desapareciera sin dejar rastro y que no hubiera ninguna señal de violencia ni testigos hizo que el caso se estancara rápidamente. El Baraglituna Salona cerró en 2018, pero el recuerdo de la desaparición de Brian sigue siendo parte del legado del lugar. Las teorías continúan, Clint Florence y la misteriosa llamada. Un aspecto que sigue generando especulación es el papel de Clint Florence, el amigo de Brian que fue la última persona en verlo antes de desaparecer. Como se mencionó anteriormente, Clint se negó a someterse a una prueba de polígrafo, lo que levantó sospechas. Los detectives que trabajaron en el caso han reiterado que Clint no es considerado un sospechoso oficial, pero la negativa a colaborar por completo ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Además, la llamada realizada desde el teléfono de Brian días después de su desaparición fue otra pieza de misterio. Algunos especulan que si el teléfono se activó brevemente, esto podría significar que alguien más tenía su dispositivo y lo estaba usando. Lo que sugiere que Brian pudo haber sido secuestrado o que simplemente alguien encontró su teléfono. Sin embargo, los expertos en telecomunicaciones señalaron que este tipo de pins pueden ocurrir sin que el teléfono esté en uso activo, lo que disminuye la probabilidad de que sea una señal tangible sobre su paradero. Impacto en la cultura popular La desaparición de Brian Saffer se ha convertido en uno de los casos más intrigantes y seguidos en el mundo del true crime. La comunidad de internet se ha volcado en desentrañar el misterio, y su caso ha sido ampliamente discutido en foros, blogs y grupos de redes sociales. Además, ha sido tema de varios documentales, episodios de podcast y programas de televisión dedicados a casos sin resolver. Uno de los motivos por los que el caso de Brian ha calado tanto en la conciencia pública es lo aparentemente inexplicable de su desaparición. No había indicios claros de que quisiera escapar de su vida, no dejó ninguna nota o indicio. Y no hay evidencia de un acto violento. En muchos sentidos, el caso de Brian Saffer es el ejemplo perfecto de una desaparición que desafía la lógica. Además, la imagen de Brian sonriendo frente a la cámara momentos antes de su desaparición añade un nivel de ironía inquietante. Esta última imagen conocida de Brian ha sido repetidamente mostrada en reportajes y programas. Y ha pasado a ser un símbolo de la inquietante realidad de que alguien puede simplemente desaparecer sin dejar. Rastro en un lugar público lleno de personas. Las teorías adicionales y el factor de tiempo. Con el paso de los años, las teorías sobre lo que pudo haber sucedido a Brian Saffer no han disminuido. Aunque la mayoría de las hipótesis principales ya han sido discutidas. Algunas teorías adicionales han ganado algo de tracción en ciertos círculos. Estas teorías incluyen. La mafia o crimen organizado. Algunos sugieren que Brian pudo haberse involucrado accidentalmente con personas peligrosas o haber sido testigo de algo que no debía haber. Esto podría haber llevado a un secuestro o asesinato por parte de algún tipo de organización criminal. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría y parece más un intento de llenar el vacío de respuestas. Amnesia o desorientación. Otra teoría es que Brian pudo haber sufrido algún tipo de episodio de amnesia o trauma. Lo que le llevó a vagar sin rumbo y perderse. En casos raros, las personas que sufren de amnesia pueden terminar en lugares lejanos sin recordar quiénes son. Aunque esto es poco probable dado el tiempo que ha pasado. Algunos sugieren que Brian podría estar viviendo en otro lugar bajo una nueva identidad sin recordar su vida anterior. A pesar de que han pasado más de 15 años desde la desaparición de Brian. El caso sigue siendo objeto de escrutinio. Las búsquedas esporádicas continúan y de vez en cuando aparecen nuevas pistas o testimonios. Pero hasta ahora nada ha llevado a resolver el misterio. Las autoridades han dicho en múltiples ocasiones que siguen recibiendo y analizando cualquier información nueva. Pero sin resultados tangibles. El impacto emocional en la familia y amigos. Uno de los aspectos más devastadores de la desaparición de Brian Schaffer es el impacto que ha tenido en su familia y amigos cercanos. Su novia, Alexis Vaggoner, ha declarado en entrevistas que fue extremadamente difícil para ella aceptar la desaparición de Brian. Especialmente considerando que estaban haciendo planes de futuro juntos. La falta de respuestas le impidió seguir adelante con su vida de manera plena durante mucho tiempo. La muerte de su padre, Randy, en 2008 fue otro golpe devastador para la familia Schaffer. Randy nunca dejó de buscar a su hijo y dedicó los últimos años de su vida a tratar de encontrar pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que sucedió aquella noche de abril de 2006. Su trágico fallecimiento dejó a la familia sin uno de sus principales defensores. Por su parte, la comunidad de Columbus, especialmente aquellos que asistieron a la Universidad Estatal de Ohio en el momento de la desaparición de Brian, también sigue marcada por este misterio. El hecho de que alguien pueda desaparecer en un área pública y transitada como el Aglit una salona ha hecho que muchas personas sigan viendo el caso como un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la vida y de cómo el destino puede cambiar en un instante. La investigación sigue abierta. A pesar de los años que han pasado desde la desaparición de Brian, las autoridades han mantenido el caso abierto y activo. Los detectives que han trabajado en el caso siguen esperando una pista que pueda proporcionar la clave para resolverlo. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser crucial en un caso como este, donde la falta de pruebas tangibles hace que cada dato sea valioso. A medida que la tecnología avanza, también se abre la posibilidad de que nuevas herramientas y técnicas forenses puedan aportar algo que antes no estaba disponible. La esperanza de que un descubrimiento fortuito o un avance tecnológico pueda ofrecer respuestas sigue viva. El impacto de las redes sociales y el papel de la comunidad en línea. A medida que los años pasaban, la desaparición de Brian Schaffer continuaba atrayendo la atención del público, especialmente a través de la comunidad en línea. A lo largo de los últimos años, las redes sociales y los foros de Internet han jugado un papel crucial en la difusión de información y en la creación de nuevas teorías. Personas de todo el mundo se interesaron en el caso, compartiendo detalles, conjeturas y posibles pistas. El papel de Reddit y otros foros en la investigación. Una de las plataformas donde el caso ha generado más discusiones Reddit, específicamente en el subforo dedicado a crímenes reales, conocido como R barra diagonal un resolver misteries, misterios sin resolver. Aquí, el caso de Brian Schaffer ha sido objeto de múltiples debates, con miles de comentarios y teorías publicadas a lo largo de los años. Los usuarios de Reddit han aportado su propia visión sobre los eventos de la noche del 1 de abril de 2006, intentando desglosar cada detalle de lo que se sabe para encontrar alguna pista que las autoridades hayan podido pasar por alto. Entre las principales contribuciones de la comunidad en línea se encuentran Análisis del vídeo de seguridad Los usuarios de Reddit han examinado de manera meticulosa el vídeo de seguridad del Aglituna Salona. Algunos han sugerido que es posible que Brian haya salido del bar disfrazado o utilizando una salida que no. Estaba vigilada. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido evidencia concluyente que respalde esta teoría. Revisión de testigos Se ha debatido en profundidad el testimonio de Clint Florence, el amigo que estuvo con Brian la noche de su desaparición. Muchos en la comunidad en línea siguen pensando que su negativa a realizar una prueba de polígrafo es sospechosa. Y algunos usuarios han intentado reconstruir los motivos que pudo haber tenido para actuar de esa manera. Análisis de teorías alternativas, además de las teorías principales ya discutidas, desaparición voluntaria, accidente, crimen, algunos usuarios han presentado otras hipótesis. Como la posibilidad de que Brian fuera secuestrado por una red de tráfico de personas o que sufriera algún tipo de crisis psicológica que lo llevó a huir. Reddit no es la única plataforma donde el caso ha sido objeto de interés. Otros foros dedicados al True Crime y grupos de Facebook también han discutido la desaparición de Brian. Estos espacios permiten a personas interesadas en el caso intercambiar ideas, aportar detalles y mantener viva la búsqueda de respuestas. El auge de los podcasts de True Crime El crecimiento de los podcasts dedicados al True Crime ha sido otro factor que ha mantenido el caso de Brian Saffer. En el ojo público. Programas como True Crime Garage, The Vanished Podcast y Crime Yankee han producido episodios dedicados al caso. Lo que ha permitido que nuevas audiencias conozcan los detalles de la desaparición. Estos podcasts suelen tener una estructura que favorece la narrativa detallada y el análisis profundo. Lo que permite una mayor comprensión de los casos, especialmente aquellos que, como el de Brian Saffer, no tienen resoluciones claras. En varios de estos episodios, los presentadores han entrevistado a expertos, periodistas locales y detectives, lo que ha añadido nuevos ángulos de interpretación. Además, algunos de estos programas han generado donaciones o campañas de concientización para mantener el interés en el caso. La naturaleza de los podcasts permite también la interacción con la audiencia, que muchas veces ofrece nuevas teorías y análisis tras escuchar los episodios. El impacto de los avances tecnológicos en el caso En la última década, los avances tecnológicos han abierto nuevas puertas en la resolución de crímenes, incluso en casos de personas desaparecidas. En el caso de Brian Saffer, aunque no ha habido un avance significativo desde su desaparición, los expertos creen que la tecnología podría desempeñar un papel importante en el futuro. Por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial para analizar vídeos de seguridad o incluso la mejora en las técnicas de análisis de ADN podrían proporcionar información adicional. Aunque Brian no ha sido visto desde el 1 de abril de 2006, es posible que en algún momento surja nueva tecnología que permita analizar de manera más eficaz los datos que ya se tienen. Además, las redes sociales continúan siendo un arma de doble filo en la búsqueda de personas desaparecidas. Por un lado, permiten una difusión rápida de información, pero por otro, también propician la proliferación de rumores y teorías infundadas que pueden desviar la investigación. En el caso de Brian, algunos familiares y amigos han manifestado su preocupación por la cantidad de teorías sin base que se generan. En línea, aunque también reconocen el poder que estas plataformas tienen para mantener el caso en el foco de atención. Teorías conspirativas y rumores sin fundamento. Con el paso de los años, el caso de Brian Schaffer no ha estado exento de teorías conspirativas. Algunas de las más extravagantes sugieren que Brian fue víctima de un complot gubernamental o que fue secuestrado por extraterrestres. Estas teorías, aunque claramente fantasiosas, muestran como la falta de respuestas claras en casos como este pueden llevar a algunas personas a buscar explicaciones fuera de lo común. Otros rumores incluyen la posibilidad de que Brian haya fingido su desaparición para comenzar una nueva vida en otro país. Aunque esta teoría tiene sus seguidores, muchos la consideran improbable, ya que no hay evidencia de que Brian haya estado planeando una huida o que tuviera problemas graves que lo motivaran a dejar su vida atrás. La esperanza sigue viva. A pesar de la falta de respuestas concretas, la familia y los amigos de Brian Schaffer no han perdido la esperanza de encontrar alguna pista que conduzca a su localización. En cada aniversario de su desaparición, su nombre resurge en las redes sociales y los medios, renovando los esfuerzos por resolver el misterio. La madre de Brian, René Schaffer, falleció en 2008, solo dos años después de la desaparición de su hijo, sin haber encontrado respuestas. Su padre, Randy Schaffer, continuó buscando a Brian hasta su propia muerte ese mismo año en un trágico accidente. A pesar de estas pérdidas, los amigos y seres queridos de Brian han mantenido viva la búsqueda de respuestas. El poder de la comunidad en línea en casos sin resolver. La desaparición de Brian Schaffer ha demostrado el poder que tienen las comunidades en línea para mantener vivo el interés en casos sin resolver. Aunque las autoridades han hecho todo lo posible por resolver el misterio, las redes sociales y los foros han sido cruciales para mantener el caso en la conciencia colectiva. Sin embargo, también hay una lección importante sobre la responsabilidad que viene con el poder de las plataformas en línea. Si bien es esencial mantener la atención en estos casos, es igualmente importante no difundir información no verificada o teorías sin base que puedan perjudicar a los involucrados. El caso de Brian Schaffer sigue siendo una incógnita. Y aunque las probabilidades de encontrarlo con vida son bajas, su historia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Cada año que pasa trae consigo nuevas esperanzas y temores, mientras amigos, familiares y una comunidad en línea continúan buscando respuestas a la pregunta que ha permanecido sin resolver por más de una década, ¿qué pasó con Brian Schaffer? Impacto mediático y emocional en la comunidad de Columbus. La desaparición de Brian Schaffer no solo afectó profundamente a su familia y amigos cercanos, sino que también dejó una marca indeleble en la comunidad de Columbus, Ohio. Desde el momento en que se reportó su desaparición, el caso capturó la atención de los medios locales y nacionales, lo que lo convirtió en uno de los misterios sin resolver más emblemáticos de la región. El papel de los medios de comunicación. Desde el principio, los medios de comunicación se interesaron enormemente en el caso de Brian Schaffer. La cobertura inicial de los noticieros locales no tardó en atraer la atención nacional, con cadenas de noticias como CNN y NBC cubriendo la misteriosa desaparición. Las imágenes del joven estudiante de medicina sonriente, su vida llena de promesas, y la extraña circunstancia en la que simplemente desapareció, de la glituna salona resonaron profundamente entre el público. Esta combinación de factores ayudó a que su caso obtuviera una visibilidad masiva. Programas de televisión especializados en crímenes, como America's Most Wanted, también abordaron el caso, lo que aumentó la cobertura y el interés. Aunque se mantuvo la esperanza de que este tipo de exposición nacional podría generar nuevas pistas o testigos, con el paso del tiempo, la falta de avances concretos en la investigación hizo que el interés mediático disminuyera gradualmente. No obstante, cada aniversario de la desaparición de Brian Schaffer ha traído consigo una oleada renovada de cobertura mediática, ya que los periodistas continúan preguntando qué sucedió esa noche. La fascinación del público por su desaparición ha mantenido el caso vivo en las noticias durante más de una década, especialmente debido a la naturaleza inexplicable de su desaparición. El impacto emocional en la comunidad de Ohio State University. Brian Schaffer era una figura muy conocida en la Ohio State University, no sólo por su destacada presencia en la escuela de medicina, sino también por su naturaleza amistosa y su participación activa en la vida universitaria. La noticia de su desaparición sacudió profundamente a la comunidad estudiantil y al profesorado, muchos de los cuales seguían sin poder comprender cómo alguien pudo desvanecerse sin dejar rastro. La universidad organizó vigilias en honor a Brian, y en los primeros años después de su desaparición, se llevaron a cabo eventos con el fin de generar conciencia sobre su caso y reunir fondos para su búsqueda. La facultad de medicina, en particular, fue una de las más afectadas, ya que muchos de sus compañeros de clase no sólo habían compartido aulas con Brian, sino que también se habían convertido en sus amigos cercanos. La comunidad de Ohio State University ha seguido manteniendo vivo el recuerdo de Brian, utilizando su desaparición como un recordatorio de la importancia de cuidar unos de otros y de la necesidad de seguir buscando respuestas en casos de personas desaparecidas. A lo largo de los años, su nombre ha sido mencionado en conferencias, eventos conmemorativos y actividades de recaudación de fondos, manteniendo así su memoria en el corazón de la universidad. El efecto en los bares y la vida nocturna de Columbus. El Aglituna Salona, el bar donde Brian Schaffer fue visto por última vez, se convirtió en un lugar central dentro de la investigación. Sin embargo, su desaparición también dejó una profunda huella en la percepción de los bares y la vida nocturna de Columbus. Durante mucho tiempo, los clientes que acudían al Aglituna Salona no podían evitar hablar del caso de Brian y especular sobre lo que pudo haber sucedido. De hecho, la desaparición de Brian Schaffer llevó a que muchos bares en la ciudad implementaran medidas de seguridad adicionales, como la instalación de más cámaras de seguridad y la contratación de más personal de seguridad para controlar mejor las entradas y salidas de los locales nocturnos. Aunque la desaparición de Brian no fue causada por una falla directa en la seguridad del bar, su caso destacó la importancia de tener sistemas de vigilancia sólidos en lugares concurridos, especialmente aquellos que operan hasta altas horas de la noche. Los empleados del Aglituna Salona, así como los clientes que frecuentaban el bar, han expresado en entrevistas su asombro por el hecho de que alguien pudiera desaparecer de un lugar tan público sin que nadie lo notara. La reputación del bar se vio afectada durante años, y muchos lo asociaban únicamente con la desaparición de Brian, hasta el punto de que su nombre se convirtió en sinónimo de misterio y tragedia. Finalmente, en 2018, el Aglituna Salona cerró sus puertas definitivamente. Aunque el bar ya no existe, la leyenda de la desaparición de Brian Schaffer sigue viva entre aquellos que lo recuerdan. El espacio que ocupaba ha sido remodelado y ahora alberga un nuevo local, pero para muchos en Columbus, ese lugar siempre estará vinculado al misterio no resuelto de la desaparición de Brian. El impacto emocional en la familia Schaffer. Como suele ocurrir en los casos de desapariciones no resueltas, la familia de Brian Schaffer ha sido la más afectada por la tragedia. A lo largo de los años, tanto su madre como su padre lucharon incansablemente por mantener viva la búsqueda de su hijo, con la esperanza de que un día, tal vez, obtuvieran respuestas. El fallecimiento de su madre, René Schaffer, en 2008, fue un golpe devastador para la familia. Ella murió de cáncer sin haber encontrado respuestas sobre lo sucedido a su hijo, y su muerte marcó un punto de inflexión en la investigación, ya que Brian había sido muy cercano a su madre. Algunos especularon que la muerte de su madre pudo haber sido una motivación para que Brian desapareciera de manera voluntaria, pero esta teoría nunca ha sido comprobada. Poco después, en septiembre de 2008, el padre de Brian, Randy Schaffer, falleció en un trágico accidente cuando un árbol cayó sobre su coche. La familia Schaffer, ya destrozada por la desaparición de Brian, se enfrentó a una doble tragedia con la muerte de ambos padres en el mismo año. Después de la muerte de Randy, la búsqueda de Brian quedó en manos de su hermano menor, Derek Schaffer, quien sigue siendo el único miembro cercano de la familia que continúa manteniendo viva la esperanza de encontrar respuestas. Derek ha hablado en varias ocasiones con los medios de comunicación, describiendo el dolor y la angustia de no saber qué le sucedió a su hermano, pero también expresando su gratitud hacia las personas que han seguido apoyando la búsqueda a lo largo de los años. El legado del caso Brian Schaffer. La desaparición de Brian Schaffer se ha convertido en uno de los casos sin resolver más conocidos en Estados Unidos. La inexplicabilidad del caso, la falta de pistas sólidas y la ausencia de respuestas claras han hecho que su historia siga resonando en la conciencia colectiva de quienes están familiarizados con el caso. En un mundo donde los casos de desapariciones suelen resolverse mediante avances tecnológicos, testimonios de testigos o nuevos descubrimientos, el caso de Brian sigue siendo una anomalía. Es un recordatorio de que, a pesar de todo el progreso en la resolución de crímenes, algunos misterios pueden permanecer sin resolver, dejando preguntas sin respuesta y una sensación de vacío. Brian Schaffer no ha sido olvidado. Y su desaparición continúa inspirando a personas de todo el mundo a prestar atención a los casos de personas desaparecidas. Aunque las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecen con cada año que pasa, su historia sigue siendo una fuente de intriga, dolor y misterio. Conclusión del caso Brian Schaffer. La desaparición de Brian Schaffer es uno de los misterios más desconcertantes de los últimos tiempos. Un joven con una vida por delante, prometedor en su carrera médica, desaparece sin dejar rastro en una ciudad llena de gente, bajo circunstancias que desafían cualquier lógica. Lo más inquietante del caso no es sólo su desaparición, sino la completa falta de pruebas, pistas o respuestas que permitan comprender lo que realmente sucedió aquella fatídica noche de abril de 2006. Lo que podemos aprender del caso de Brian Schaffer es que, a veces, incluso en una sociedad altamente vigilada y con acceso a tecnología avanzada, algunos misterios permanecen sin resolver. El caso nos recuerda que es crucial mantenerse alerta y cuidarnos los unos a los otros, especialmente en situaciones que puedan parecer cotidianas, como una salida nocturna con amigos. También nos muestra la devastadora realidad de lo que una desaparición puede hacerle a una familia, destruirla emocionalmente, y en el caso de los Schaffer, enfrentarlos a pérdidas trágicas adicionales. A medida que los años pasan, es posible que jamás sepamos que le sucedió realmente a Brian, pero su caso sigue siendo un recordatorio constante de la importancia de seguir buscando la verdad, por pequeña que sea la posibilidad de encontrarla. Aunque las teorías abundan, desde el juego sucio hasta la fuga voluntaria, lo cierto es que su desaparición deja una sensación de impotencia y misterio que probablemente persistirá en el tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Criminoteca, donde hemos explorado el inquietante y enigmático caso de Brian Schaffer. Si te ha intrigado esta historia y quieres seguir escuchando más casos criminales y misterios no resueltos, te invitamos a suscribirte al podcast, darle al me gusta y dejarnos tus comentarios. También, si deseas apoyar la producción de más episodios, te animamos a hacerte mecenas en iVoox. Nos vemos en el próximo episodio de La Criminoteca, donde continuaremos desentrañando los crímenes y misterios que siguen perturbando nuestras mentes. ¡Hasta la próxima!